Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los 2.197 pares de zapatos tipo tacón que permanecían al interior de 250 cajas fueron hallados al interior de una vivienda abandonada ubicada sobre la vía Lobo-Guerrero-Buga. Esto como se logra mediante unas actividades de investigación e inteligencia y fuentes humanas que nos dan la ubicación de esta mercancía que se encontraba en este corredor vial en una vivienda abandonada. Ante lo cual llegan las unidades de policía judicial, encuentran el elemento material de prueba, encuentran todas estas cajas y se trasladan nuevamente acá al distrito de Buenaventura para ser dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, dicha mercancía había sido hurtada en el mes de octubre. Fueron hechos que sucedieron en el municipio de Agua sobre la vía en este corredor vial y ante la actividad de piratas, un vehículo tipo furgón de la empresa propietaria de este calzado, lo cual fue asaltado y pues hasta donde se pudo establecer estos elementos desde esa fecha estaban almacenados en el inmueble donde se encontraron. La mercancía al parecer sería comercializada durante la temporada decembrina en la ciudad de Cali y tendría un valor aproximado de 250 millones de pesos. En el operativo no se registraron capturas.